De pequeño no quería pensar en crecer, miraba adelante con temor Cuántas veces quiso en otro tiempo la fe, hasta que el culo le vio el empujón El aburrimiento se convirtió en risa, la falta de ganas, el adrenalina Acto de aguantar, rabia contenida, no quiere parar, exprimen los días Seguirá brillando, no lo puede evitar, asesinando para disfrutar Muy lentos los días le parecen pasar, mientras está en fondo del pedal Esquerdad, estruja en la vida, rápido en saltar, pura espetamena Acto de aguantar, rabia contenida, no quiere parar, exprimen los días Cuando le agarró la veda del pelo, le aceleró el corazón Su parte estudió, dentro de un bolsillo, sin fondo del pantalón Con trabajo pico, no era para él, no le costó mucho receder Las obligaciones le intentaron morder, no necesito para vivir Y diatrafía, muchachos de la vida, hoy pasó muy cerca La comisaría, acto de aguantar, rabia contenida, no quiere parar, exprimen los días Cuando le agarró la veda del pelo, le aceleró el corazón Su parte estudió, dentro de un bolsillo, sin fondo del pantalón Cuando le agarró la veda del pelo, le aceleró el corazón Su parte estudió, dentro de un bolsillo, sin fondo del pantalón